La oveja perdida Pues ya está bien, marchaos de una vez Ruth, ven conmigo ¿Quién te ha dicho cómo me llamo? Sé todo sobre ti Y de vosotros también, venid aquí Cuando está con los niños se olvida del resto Yo conozco tu nombre Y también el vuestro No os habéis fijado en los pastores El pastor ama a sus ovejas Y las conoce una a una Blanquita, Blanquita ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres ir? Joaquín continúa tocando Sigue Las ovejas conocen la voz de su amo Y también reconocen el sonido de tu pequeña flauta Noventa y seis Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Sí, he contado bien Son noventa y nueve Falta una Pero ya soy viejo Podría haberme equivocado No, padre Hay noventa y nueve Falta una ¿A dónde vas? No puedes ir a buscar la oveja a estas horas Debo ir Es mi obligación No pararé hasta encontrarla No, no te vayas, padre De noche es peligroso Hay bandidos Animales salvajes Barrancos Tengo que ir Si la dejo sola Podrían hacerle daño Ya lo sé Pero la que falta es Dorita La delgaducha que se cae cada dos por tres Debe de estar enferma Para mí son todas iguales Recuerda siempre esto La oveja más débil es la que más nos necesita Cuídalas bien Vigíralas bien Yo volveré con Dorita Dorita ¿Dónde estás, Dorita? ¡Dorita, voy enseguida! ¡Ya voy! Pobre Dorita Te encuentras mal, ¿verdad? Claro Ya veo que te has hecho una herida Yo te curaré Seguro que aún te duele Pero se te pasará Padre, lo has conseguido Está a salvo Aquí sigue todo tranquilo Ya están todas juntas Yo quiero a todas mis ovejas Y también ellas me quieren a mí ¿Y la pata de Dorita por fin se curó? Sí La pata de Dorita está sana Y se ha curado porque el buen pastor Está dispuesto a dar la vida por sus ovejas Yo soy el buen pastor Y os quiero a todos El amor del buen pastor salvará vuestras almas ¡Gloria, fecha y allá! 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 Gracias.